Ayer nos reunimos los presidentes de Castilla-La Mancha, de Castilla y León y Madrid. Nos reunimos en Ávila buscando un acuerdo cara a los puentes que tenemos ahora en noviembre. Es una foto muy importante porque las administraciones tenemos que trabajar unidas y coordinadas, buscando sinergias para ofrecer respuestas a nuestros ciudadanos aún más en estos momentos de tantísima incertidumbre. Como bien saben, yo no estoy conforme con cerrar Madrid y de hacerlo, ya que no tengo ningún estudio sanitario que me demuestre que esto es mejor, de hacerlo, lo quiero hacer los menos días posibles, lo mínimo, porque defiendo las medidas quirúrgicas adaptadas a cada situación. Y por eso he pedido flexibilidad normativa. Y esta mañana he decidido ordenar el cierre durante el puente de la Comunidad de Madrid, durante estos próximos días, pero solo por los días imprescindibles. Y hacer lo mismo de esta manera en el siguiente. Esto ya lo han hecho otras comunidades autónomas y yo espero que se nos escuche, para que podamos tomar estas medidas quirúrgicas intermedias y de esta manera evitar desplazamientos masivos. Días imprescindibles para desplazamientos masivos. Así, también vamos a colaborar con otras comunidades autónomas, porque nos tenemos que apoyar entre nosotros. Y lo que también voy a pedir es un nuevo diálogo para que en estas órdenes podamos flexibilizar estas aperturas o cierres de las comunidades autónomas, porque la pandemia va a estar un tiempo entre nosotros y en ocasiones hará falta cerrar un día, cerrar tres o no hacerlo. Y, por tanto, necesitamos normas flexibles que se adapten a cada situación y que nos permitan a las comunidades autónomas buscar lo mejor para nuestros ciudadanos. Pero, antes de nada, necesito trasladar ese mensaje de unión y de colaboración y decirle a los ciudadanos que la foto de ayer fue muy importante y sirvió. Por supuesto que sirvió. Gracias. 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 Gracias.